Pero que vivan los hombres Que no te quiere No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Tu mejor vestido Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Buscarte otra mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te va a querer Pero lo que pasa es que Hay una que cree que el mundo es bella Y los demás Viven de mi lado Por si no hay Con padre Jimmy Herrera En Medellín En Chacal Para Azulí E Iván Robos Mi sobrino Toño Vergara Azuleta Amigo estoy muy preocupado Porque yo sé Porque yo sé Que estás mintiendo Dijiste que la habías dejado Y no es así La sigues viendo Más que un amigo Soy tu hermano Por eso escuchas Mis consejos Que ganas conseguir La amando Si no te están Correpiendo La sigues queriendo Y yo te comprendo Pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro Dejala Que va a acabar contigo Dejala Que nunca te ha querido Dejala Por tu bien te lo digo Dejala Busca un mejor destino No pierdas más tu tiempo Que no quiero verte hundido Y alguien que te aconsejo Llega viejo Llega viejo querido amigo Dejala Dejala Pa' que sepas Dejala ¿Qué es si no unas?